A propósito del debate del domingo, el primer debate entre las candidatas y el candidato a la presidencia de la república que podrá seguir por ADN 40 y todas sus plataformas, ¿quién crees que ganará? Xochitl Galvez, Jorge Álvarez Maínez, Claudia Sheinbaum o Informado, ¿quién gana? Eres tú. Recuerda, este domingo, este domingo 8 de la noche, ADN 40 y todas sus plataformas. ADN 40, siempre conmigo.